La sala constitucional dio luz verde al plan fiscal el pasado 23 de noviembre y este lunes 26 de noviembre se notificó el por tanto a la presidenta del Congreso. Me acompaña Esteban Oviedo, él es el editor de política de La Nación y con él vamos a conversar sobre cuál es el proceso que sigue y sobre cuándo podría darse la votación en segundo debate. Esteban, bueno, ya se notificó el por tanto a la presidenta, sin embargo eso no quiere decir que ya se pueda hacer la segunda votación. ¿Qué es lo que falta? Exacto, el hecho de que llegara el por tanto no significa, como bien lo dices, que la asamblea, la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, pueda someter el proyecto a votación ya porque tienen que esperar la resolución completa de la sala constitucional. El tiempo en que va a llegar en realidad es incierto, no sabemos si va a ser una semana, dos semanas, eso depende de cuánto duren los magistrados en redactar su resolución y enviarla completa a la asamblea legislativa. Una vez que llegue, ahí sí, ahí sí se va a poder someter a segundo debate. Pero en este momento es incierto, muchos hablan de dos semanas, pero uno es para ver que al menos sea en diciembre, que ese sea el trámite natural. Ok, hablemos del juego de votos. Y cuéntenos, digamos, en este caso, cuántos votos son necesarios. Estamos hablando de mayoría simple. Antes se decía que necesitábamos 38 votos. ¿Qué es lo que va a pasar para esta segunda votación? Las reformas fiscales se aprueban, siempre ha sido la norma, con lo que se llama mayoría simple. ¿Qué es mayoría simple? Es la mitad de los diputados presentes en el plenario más un voto. Eso quiere decir que, por ejemplo, si el plenario hace quórum con 38 votos, si hubiese en el momento de la votación 38 diputados, se podría aprobar con 20 votos. Si hubiese 57, con 29. Esa ha sido la norma. Por eso es que en el primer debate se aprueba con 35. ¿De dónde es que empieza a surgir la idea de que tenían que ser 38? Bueno, porque 38 es lo que se llama mayoría calificada, o sea, tres cuartas partes del Congreso. Y el asunto de la mayoría calificada vino porque la Corte Plena emitió un pronunciamiento en el que alegó que la reforma fiscal afectaba su funcionamiento. En aquella sesión que fue pública, en la que el tema se sometió a votación por iniciativa del presidente de la Corte, el magistrado Fernando Cruz, y ellos alegaban que como la reforma, por ejemplo, tocaba el tema de salarios, cuando le ponía freno al crecimiento de ciertos pluses salariales, ellos alegaron esa como una de las razones para decir que afectaba su funcionamiento. Y el artículo 167 de la Constitución dice que cuando un proyecto de ley afecta el funcionamiento de la Corte y la Corte se pronuncia en contra, los diputados no es que no lo puedan aprobar, sí pueden aprobarlo, pero necesitan mayoría calificada. De ahí fue donde vino este asunto de los 38 votos y que ponían apuros al Congreso porque a las fracciones a favor de la reforma porque la habían aprobado con 35 votos en primer debate. No les estaba dando las cuentas. No les daba. Pero la Sala Constitucional tira por la borde el argumento de la Corte Plena y dice que el proyecto no afecta el funcionamiento del Poder Judicial. Es más, declara incluso inevacuable la consulta. Y básicamente dice que es así por los artículos 9, 153 y 167 de la Constitución. El 9 es el que establece que el gobierno de Costa Rica es un gobierno representativo, alternativo, y responsable y que tiene tres poderes distintos e independientes entre sí y ninguno de los poderes puede delegar en otro el ejercicio de sus funciones. Ese es el artículo 9. La Sala Cuarta utiliza este más el 153 que es el que dice qué es lo que le corresponde al Poder Judicial y según el 153 le corresponde conocer causas civiles, penales, comerciales de trabajo, contenciosas y cualquier otro tipo de causa judicial que la ley le asigne resolver. Y el 167 es el que acabamos de comentar. Entonces, como la Sala Constitucional dice no le afecta, esto se puede aprobar por mayoría simple. En un caso extremo de que si hubiese 38 diputados presentes se aprueban con 20, pero no creemos que ese vaya a ser el caso. Incluso, sí, eso era lo que comentábamos antes de que es posible que haya muchísimos diputados en esa votación. Sí, lo podríamos ver así. Sabemos que siempre los diputados, muchos por el trajín propio, algunos pueden pedir un permiso para hacer una gira a comunidades, un viaje que ya habrían programado, vacaciones, como ocurre, se suele ocurrir. Entonces, no siempre están los 57 presentes en el Congreso. Uno esperaría que para una votación tan especial, tan fundamental como esta, el quórum sea muy alto. Y que las fracciones que promovieron el proyecto traten de dar una demostración de fuerza, de manera que logren superar los 35 votos que tuvieron en el primer debate. De hecho, ya una diputada que había votado en contra en la primera parte, que es la diputada Zoyla Rosa Bolio de Integración Nacional del PIN, ahora está diciendo que podía votar a favor. Ya eso le daría 36 si estuviesen todos. Entonces, ya se está viendo que el número sí podría superar los 35 del primer debate. ¿Algún otro diputado se ha manifestado su intención de voto? No, todavía no. Ahora, no es despreciable que el gobierno, que la fracción de gobierno busque más apoyo. ¿Por qué? Porque esto no ha terminado. El que la reforma fiscal pase el segundo debate y sea aprobado es solo el comienzo de una serie de reformas que se van a tener que discutir en el país. Por ejemplo, recordemos las cosas que quedaron pendientes. El impuesto de renta a las grandes cooperativas. Eso no entró en la reforma fiscal y se quiere discutir ahora por aparte. Luego, el desenganche del salario de los médicos. Eso no entró. Se tiene que discutir por aparte. La reforma al empleo público. Eso también viene por aparte. Entonces, vemos que es como una agenda complementaria y que va a ser tan necesaria como la reforma fiscal que viene en adelante. Por lo tanto, no es despreciable pensar que el gobierno necesite conformar un bloque más grande y además más grande para ciertos casos muy específicos. Por ejemplo, la reforma a la ley de huelgas. La ley que regula las huelgas, que es la reforma procesal laboral. Esta ley que aprobó Luis Guillermo Solís se estrenó con esta huelga y se empezaron a ver efectos que fueron bastante perjudiciales para la población. Por poner un ejemplo, las huelgas en servicios esenciales. Desde la constitución política están prohibidas. Pero bueno, por jurisprudencia se consideró que sí se podían hacer bajo ciertas condiciones o en ciertos casos muy específicos. En esta reforma procesal laboral se vuelven a prohibir. Salud, por ejemplo, lo que tenga que ver con la vida. Seguridad. Sin embargo, vuelven a ocurrir. Tuvimos hospitales, tuvimos clínicas, tuvimos evais donde no había servicios. Entonces, se quiere hacer una reforma para cerrar aún más los portillos. Y por ejemplo, decir, bueno, si hay una huelga en servicio esencial, el juez tiene que resolver en 24 horas. Si es legal o es ilegal. Aclarar si el combustible es un servicio esencial, por ejemplo. Pero una reforma de este tipo necesita vía rápida. Es muy difícil que pase si no existe una vía rápida. Porque sería bombardeada por miles de mociones y cuando eso pasa, un proyecto de ley puede durar 3, 4, 5, 6 años varado. Entonces, le quieren dar vía rápida. Y para darle vía rápida, sí se ocupa mayoría calificada. 38 votos. Esteban, para ir terminando, me gustaría que nos contara, ¿esto de esta agenda es paralela o no se va a discutir esos temas hasta que no se solucione lo de la reforma fiscal? No, sí, ya se están discutiendo. Ok. Ya se están discutiendo. Y va a avanzar en paralelo y el camino es largo. Por ejemplo, el tema de la reforma al empleo público, el borrador apenas va a salir en diciembre. Supongo que llegará al Congreso ya en forma de un proyecto de ley en el año 2019. Pero es que a veces nos parece que llevamos mucho de este gobierno, pero en realidad solo llevamos menos de 7 meses. Todavía falta mucho camino. Listo. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes también. Recuerde que en nación.com y en nuestra versión impresa se puede seguir informando sobre estos temas. Gracias.